Será el próximo 21 de agosto cuando todos los niños y jóvenes regresen a las aulas, por lo que se debe de reflexionar sobre la importancia de la educación como un bien común, pues es el mejor camino para alcanzar un mayor bienestar y progreso, remarcó el subsecretario de Educación Básica, Antonio Solís Calvillo. En entrevista exclusiva a Noticias TVT, el funcionario estatal platicó sobre los compromisos y retos a cumplir en el próximo ciclo escolar. Tenemos que reflexionarlo siempre y en la parte práctica pues tenemos lo que tiene que ver con el compromiso de que los libros de texto estén desde el primer día de clases ya con los niños y que los maestros, que todos los grupos tengan su maestro. Son retos internos que los asumimos plenamente conscientes de esa responsabilidad institucional. Solís Calvillo aseveró que hasta el momento se tiene entregado el 85% de los libros de texto gratuito en las escuelas, mientras que el resto será distribuido en los próximos días. Manifestó que la infraestructura es elemental, lo cual es posible con la coordinación de la Federación y el Estado. También como un reto, ese inicio de clases tiene que ver con que el plantel esté en mejores condiciones para que trabajen nuestros maestros y nuestros niños. Se ha hecho un esfuerzo considerable a nivel federal y a nivel estatal. El señor gobernador, el señor Arturo Núñez Jiménez, en conjunto con la Federación, está realizando un trabajo con algunos programas federales de mucha inversión, con el programa de la reforma educativa, precisamente para que estén en mejores condiciones. Por último comentó que el trabajo conjunto con los padres de familia es esencial para alcanzar mejores resultados. Así también puntualizó que no se debe de acondicionar la entrega de documentos al pago de cuotas, pues se cometería un delito. Por ello invitó a la sociedad a denunciar cualquier anomalía, al teléfono 315-1566 y al 315-1588. Noticias TVT Noticias TVT Noticias TVT Gracias.